¡Muy buenas a todos y a todos y a todos y a todos y bienvenidos a HUS! Estoy acompañado, como no, de mi dadio bebé, Chiripitón Gameplay Hola, Chiripitón Chiripitón Gameplay ¿Qué tal, Chiri? Chiripitón, vamos a hacer cosas raras Bueno, esta semana tenemos cosas raras que os vamos a enseñar, ¿vale? Tenemos cosas muy chulas También vamos a grabar un vídeo para el canal de Tau Donde vamos a ver otra cosa chula que la tenéis en la descripción Y sin más, Chiri Creo que si nos va a salir bien van a ver algo bastante impresionante Bueno, también lo estaréis viendo en el título, pero yo soy así Sí, 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 sí Pero bueno, la cuestión es que soy el papa Chiripitón You are the papa, I am the kid The papa and the mama, Chiri, ¿dónde estás? Ven aquí, ven I am the kid Ven aquí que esto ya empieza a ir un poco Empieza el marcho Ya veo al bebé que va a bajar por ahí por el lado No te quedas tú que no te he pillado ya, ¿eh? No, estoy haciendo eso Acabamos de tener las patitas al bebé, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Chiripitón? No estoy haciendo eso, Chiri ¿Dónde estás, Chiri? ¿Por qué la salís? ¿Por qué la salías? No me acuerdo Chiri, ¿dónde estás? Fla, fla Dime, Chiripitón ¿Dónde estás? Estoy en la cocina, Vimo, esperándote Papá, no estoy por ahí Ay, yo que llevo el cacio en la mano Bueno, yo ya he liado la casa porque he tirado como tres cuadros al suelo Pero no pasa nada A ver, ven aquí, ven ¡Hostia! Ven aquí, hijo mío, ven ¡No, no! ¡Hola! ¡Uy! ¡Puedo hablar, puedo hablar! ¡Que muy bien! ¡Eve, mira! Hola, Chiri Hola Hola, Chiripitón David, a Daddy Hola, Chiripito Oye, cuando me pegas con las bolas Me dejas como parado ¿Sí? Mira, mira, ves, me dejas como en slow motion Y además me sale como que escribo cuando te doy Uy, qué raro, ¿no? Es un bug, un poco extraño, ¿eh? Bueno, son cosas que pasan en Fuchu Daddy ¿Ves? Es verdad, es verdad ¡Fucón! ¡Ay, mira! Lo que pasa es que se me ha quedado el menú abierto todo el rato Oye, oye, oye Oye, que en serio, que se queda como parado, ¿eh? Hoy tenemos una misión muy especial, Chiri Está metido en todo el cuadro, ¿vale? Pero... ¡Ay, no puedo... No, no, sal, 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 hijo mío, sal ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal, hijo! ¡Que me cae también! ¡No me cae yo! ¡Piro! ¡Toma! ¡Ala, ala, ala! ¡No, yo no puedo! ¡Ayúdame! ¡Ay, mi hijo mío! ¡No puedo salir! ¡Ay, ay, que me meto debajo de la janela, tío! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡No pasa ahí! ¡Mueve el cuadro! ¡Muevelo! ¡Al enter, al enter! ¿Qué si le da...? Vale, vale, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué era al enter? Está muy extraño, ¿eh? Está muy raro el juego hoy A ver, a ver Tenemos que abrir esta, esta Open the door, ¿sí? A ver, aquí viene ¡A ver, aquí resulta Que se puede salir de la casa No sé, no sé en qué manera, vale Pero tenemos que intentar salir De alguna manera ¡Vamos! ¡Oh, mire, 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 mire! ¡Ahí hay cosas detrás! ¿Cómo lo hacemos? ¡Sí! ¡Me he quedado bugeado! ¡Yo también! ¡Yo lo puedo salir! ¡No puedo salir, primo! ¡Primo! ¡Ayúdame! ¡A ver! ¡Él tienes que empujarme! ¡Tienes que empujarme! ¡Tienes que empujarme! Yo te empujo, te empujo ¡Empújame! ¡Tira para allá! ¡Tira! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡No va! ¡Tira! Yo creo que es por el arma hasta que llevo ¿Cómo se puede dejar? ¡Pero yo tampoco puedo pasar! ¡A ver! ¡Te empujo yo a ti! ¡Quédate ahí! Oye, aquí hemos puesto una cosa muy rara que están aquí derecho ¡Entra! ¡Entra, hijo mío! ¡Entra! ¡Entra como puedas! Oye, con una cosa de estas No creo que sirva, pero bueno Con una cosa de estas Igual puedo subir para arriba Vale Espérate, que la estoy volcando Madre mía, chile No sé la que estoy liando Es que es difícil, ¿eh? A ver Si pasamos hemos triunfado Si salimos igual en una de estas Por aquí arriba A ver Estoy intentando volcar por aquí Te traigo algo Estoy volcado por la silla, primo Bueno, no Consigo Ah, por la ventana Por allí Estoy intentando salir por aquí también Yo creo que por allí no se podrá Es que estoy flipando Intenta por el armario A ver No sale por el armario No sale, no sale Llevo la silla, ¿eh? Step stool No, 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 quiero step stool esta Yo no me puedo llevar nada Me voy a llevar la silla, primo, para allá otra vez, ¿eh? Me la llevo, me la llevo, me la llevo Creo que se puede pasar Eh, eh, eh Ahí se le ponemos, aunque sea, el camino Mira, ahí, bueno, yo estoy viendo cosas raras ahí ¿A que sí? Mira, hay como un camino Sí Lo estoy viendo, o sea, si salto, se ve un camino He pasado la silla He pasado la silla y yo no No, si es de aquí atrás Ah, vale, eh, no Entonces tengo la mano Tengo la mano Pero está, está un poco de mi personaje Le veo la mano por el lado ¿Sí? Sí, tengo mano He perdido la mano Quiero pasar, quiero pasar, voy con el piano, ¿eh? Uy, mío Uy, sí, uy, 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 uy Empújame Empújame Estoy empujando Empujarme Empuja, empuja Voy a irse en el camino ya Quiero pasar Quiero pasar Si veo un camino como raro ahí, pero Sí, 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 sí No puedo pasar Es como que esto un día lo va a habilitar, pero Déjame pasar Uy, mío Está hardcore, ¿eh? Empújame, zorro Para el lado, ahí, ahí, ahí Tiene que entrar así como de lado Vamos, vamos Ahí, 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 ahí Tiene que entrar ahí Vamos, vamos, mesa Entra, entra Súbete A ver, voy a intentar subirme Uy, 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 que me quedo empelchado, ¿eh? Es que, es que, es que, es que Es que, es que, es que ¿Dónde te subes? Es que yo consigo meterme en plan de cabeza A ver Cabe, cabe en el hueco el bebé Yo no sé ni como he subido, pero he subido, ¿eh? A ver, ahí, oh, no Ponte ahí, ponte ahí Se ha doblado la mesa Quiero subirme Sube Quiero subirme, pero no sube Sube, maldito bebé Sube, sube Pero, ¿por este lado? ¿O por dónde? Yo he subido por ahí haciendo un poco, un poco el buge, ¿eh? Ahí, sube, ahí, estoy dentro, es que se queda como medio bugueado, ¿no? Sí Vale, a ver, empújame Ahí estoy empujando, ¿eh? Me caigo, tío ¿Ha pasado, ha pasado? ¡Una mesa! Ahora, ahora, ahora Ahora estoy encima de la mesa, Chiri Vale, vale Empújame la cabeza Intento, intento, pero Uy, 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 uy Esto lo va, ¿eh? La, la esquinao, la esquinao ¡No, primo! ¡No! Vale, esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena, hay que subir Sube, por favor Ahí estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro ¿Dentro de dónde? ¿De la mesa? ¿De la mesa? La mesa está volando La mesa está volando Empújala, primo, empújala Eso hago, eso hago Empújala para dentro Eso hago, yo no puedo Empújala para dentro, primo No te puedo empujar, estás, estás justo volando Pero, Lito, Lito Vale, voy a volar de cabeza Está volando No, primo, no Ostras, tío Qué locura, ¿eh? ¡Tú, esto también está volando! ¿No puedo pasar por ahí? ¡Estás arriba! Lo veo todo, ¿eh? Estás al... ¡Quiero, quiero subir! ¡Quiero subir, motherfuckers! ¡Quiero subir arriba! No podemos, tío Espérate, si no intentamos otra wey ¿Vale? Vale Vamos a ver, primo Tú sigue ahí que tú Tú estás atravesando todo, primo Sí, sí, yo veo... Es como si me hiciese como que sí, pero... Fíjate A ver si puedo empujar la mesa Ahora para arriba volando ¿Cómo, cómo, cómo es para que tú salgas volando ahora? Estás arriba del todo O sea, no puedes salir de ahí ¡Ahora, ahora! No, 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 shit A ver... No paso, ¿eh? A ver, voy a intentar que el bebé respire, ¿vale? Porque está cansado Está cansado No, si es que estabas arriba de la mesa Tú Yo te empujo, ¿eh? Te empujo para allá Te empujo para allá Te empujo para allá ¡Quiero salir! ¡Eh! ¡Me subió encima de la esta! ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde estoy yo? ¡Empújate! ¡Empújate! ¡Me subió! ¡Me subo encima de la encimera! ¡Vamos! No consigo salir, pico ¿Dónde vas? Estoy... Estoy viendo el sol ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Estoy arriba del todo Estoy empujando, estoy empujando Tiene que salir, tío ¡Debería de salir, por favor! ¡Vamos! ¡Tío, sal por tu vida! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Está la buena! ¡Está la buena! ¡Está la buena! A ver Estoy un poco de la silla, ¿eh? Es que si consigo salir del mundo Estoy casi arriba del todo, tío Pero hay algo que me... Que no me deja Hay alguna pared ahí que no me deja Estoy aquí arriba contigo ¡Vamos! ¡Vamos! Está aquí arriba Mira, mira, estoy arriba del todo ya Es que si no... Es que no me deja porque eso es... De hecho No sé si se... ¿Dónde estás? Tú te vas a salir de la casa por... Por el otro lado, tío ¿Por el armario? Sí, por donde... Por donde hemos probado todo el rato Por algo... Súper raro, tío Es que como... ¿Cómo coño salen, Pimo? Tengo una super mega idea, ¿eh? ¡Ojo! Lo mejor de todo es que el agua no funciona ya Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Cuidado esto de darle al KID derecho, tío ¡No puedo! ¡Nos puedo moverme ahora! El KID derecho, tío Espera aquí ¿Cómo se puede usar esto? ¿Cómo se...? El KID derecho, pero te va a buggear ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se me ocurre una idea! ¡Llévame! Voy a intentar lanzarte Vale Te llevo, ¿eh? ¡Lánzale, papá! Vale Tienes, primo, que... Tienes que salir, hijo mío Tienes que salir del mundo mejor ¡Lánzame hasta allí! ¡Sal! ¡Oh! ¿Me estampé? No, sí Aquí abajo, aquí abajo ¡No! ¡Se ha partido! ¡Se ha partido, primo! ¿Se ha roto? ¡Se ha roto! ¡No es tu único momento! Se ha roto, chile Queríamos probar lo de, eh... Meter al padre dentro Y que, eh... Pues explotara En plan, meter también la tostadora Pero con el papa Pero fijaos, es que no sé... Está como súper buggeado Que luego sale agua ni nada Es como que directamente Se va por abajo ¿Pero qué está pasando? Está súper buggeado Es más, toda la casa es un postre Que es ahora mismo, eh Voy a coger la... Voy a coger la tostadora Y voy a meter directamente con ella A ver, coge la tostadora No, no, ya la he probado yo y... ¿Te ha metido con ella directamente al agua? Sí, sí, sí Oye Si es que no se llena de agua Es que... O sea, no va directamente No va, chile No va, chile No es nada Escúchame Lo que también tenemos por ahí es un... Chile, tenemos el tasser D Taser is coming Menos mal Mira como baja el padre Mira postre que ya No ve los palos Escúchame Sí, son como bananas No todos Pero se mueven Yo no los veo moverse Ah, pues vale He tomado algo Está aún esta en la otra casa Chiri, escúchame Tienes que pillar Tienes que pillar Lo del palo Intentar sacarme, eh Pero no veo el palo Para ningún sitio No ha aparecido No puede ser Se han dejado sin palo Vale, Chiri Hay un arma esto ¿Hay un arma ahí? ¿Y si intentas Metir con el arma también? Me voy a meter un taserazo ahora Pero ponte ¿Te puedes poner de pie? ¿O agachado? ¿De pie o agachado? ¿Cómo te doy? Vale, te voy a dar ya, Chiri Dale, aguanta ¿Qué? ¿Te has rinchado? ¿Qué soy yo? ¡Si me he vuelto loco! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que tiene nervio! ¡Ya se vea lo, tío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! Déjame salir de este mundo, Chiri Aquí, Chiri Dale ¿Aquí tal cual? Sí, sí, sí Vale, mira ¡Ah! ¡Me está mollando! ¡Me está mollando, Chiri! ¡Tú también! ¡No, no, no! ¡Yo también, tú también! ¡Uy, Blue! ¿Qué ha pasado? ¡Ya está, ya está! ¡Estoy doblado! ¡Voy de lado! ¡Voy doblado, voy doblado! ¡Y tú también! ¡Tú vas bajo el suelo! ¡Bajo, bajo el suelo! ¡Estás bajo el suelo, primo! ¿Qué es esto? Ven, 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 ven Vamos a intentar meternos aquí Ahora A ver que llegamos al glitch A ver si sería el momento perfecto A ver si te metes Métete, métete Está bajo tierra tú, ¿eh? ¡Está bajo tierra! ¿Pero qué le pasa al bebé? ¡Está muy raro! ¡Es muy raro! ¡Es muy raro el bebé! ¡Muy, muy raro! ¡Pasa! ¡Quiero salir! ¡Pap! Y me haces el papá, pero sí, hijo Quiero salir ¡Pap! Un momento pensaba que había salido, ¿eh? Parece un postre aquí, mi padre Pero, ¿qué está pasando? O sea, estoy flipando Yo voy de lado, ¿eh? Totalmente Si te veo ¡El bebé es épico! ¡El bebé es épico! A ver, chile, acércate Quédate, quédate quieto Quédate quieto Hola ¡El bebé parece, tío! ¡Se te monta un pie! ¡Pero qué le pasa al bebé! ¿Qué le pasa al bebé? Ven aquí, ven, ven aquí, bebé Ven, hijo mío, ven Estoy llegando Pero es que se ha quedado así ¡Se ha quedado así! ¡Sí, primo! Tienes que ver Tienes como una pelota Muy raro, muy raro Ven ¡No, no, 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 eso no! Te doy alergia Sube, 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 sube Sube al microondas Sube al microondas, hijo mío Sube, sube Sube Por Dios, por el amor de Dios Hijo mío Tienes progeria extrema O sea No sé qué te pasa Dios, la música Me pone los nervios Vale, vale A ver, cerramos esto ¡Estále! Tendrías que ver al bebé, Pimo O sea Sube, sube Sube Espérate, espérate Ahí, ahí, Pimo Ahí, ahí, ahí Estás calentito Ahí, estás calentito O si estoy quemando un... ¡Oh! ¡Mirate, mirate! ¡Mirate ahora! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estále, chico! ¿Tú ves tus piernas? ¡Me veo de lado! ¡Mira en la boca! ¡Mira en la boca! Yo te veo como si no pases de moverte Tipos hay nervios Si yo tengo la boca doblada Que parece que un simbio cristal O algún tipo de droga extraña ¡Ay, Dios mío! Así que bueno Si más, chicos Espero que si os gustéis Véis que tenéis el canal Detrás una descripción Que hemos intentado salir a la casa No ha salido con éxito, ¿vale? Porque pensábamos que sí Que podíamos Pero al final Hemos pegado un traselazo Y ha sido todo como Una locura extrema ¡Un dolich! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tenéis eso? Que tenéis el canal De la descripción Que ahí haremos también Nuestro húsul, Daddy Que nada Que nos vemos Un anazo muy grande Hasta cuándo Hasta la siguiente ¡Ale, Fucón!